Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Estrella Te Conecta. Gracias por acompañarnos cada domingo a las 6.30 de la mañana. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Kimberly Villegas. Ella es coordinadora de Marketing y Comunicaciones para la organización Latin American Educational Foundation. Kimberly, bienvenida. Muchas gracias por tenernos aquí. Hombre, gracias al contrario por venirnos a traer toda esta importante información. ¿Y qué te parece si empezamos, que nos digas qué es esta fundación? Sí, la fundación que venimos para hablar hoy es la Latin American Educational Foundation. Por sus siglas en inglés viene siendo LAEF y viene siendo la Fundación Educacional Latinoamericana que brinda recursos y servicios a estudiantes y sus familias para que puedan navegar el sistema de la universidad. O sea, básicamente, si yo tengo un hijo que ya está a punto de salir de high school y quiere hacer una carrera, ¿ustedes serían una guía para él de cómo aplicar para tener crédito, para pagar la universidad y también lo guían durante toda su carrera o solamente al principio? No, tratamos de guiar toda su carrera. Entonces, empiezan los seniors, ya sea el último año de preparatoria y luego también para los estudiantes que están ya en la universidad, en el colegio comunitario y para los estudiantes de la universidad que están para los cuatro años. Ok, entonces, ¿cuál sería la misión de la Fundación Educacional Latinoamericana? La misión de LAEF es proporcionar acceso para la educación superior a los latinos en Colorado. Nuestra organización ha estado desde 1949 y por los últimos 70 años hemos brindado estos mismos servicios y también brindamos servicios para las becas universitarias. Kimberly, yo los quiero felicitar porque sé que están en su 70 aniversario. Muchas felicidades por tantos años de ayudar a los estudiantes aquí en Colorado y también si los puedes platicar un poquito más sobre la beca LAEF. Sí, muchas gracias. Gracias por la felicitación. Sí, este año estamos celebrando nuestro séptimo aniversario y por los últimos 70 años hemos dado 7,000 becas a estudiantes. Y sobre la beca de LAEF, esto es una beca universitaria y los requisitos que necesitamos es que necesitan que ser hispanos o estar activamente involucrados en la comunidad hispana. También necesitan un 3.0 de promedio y ser residentes de Colorado independientemente de su estatus migratorio. ¿A qué te refieres cuando dices involucrados en la comunidad latina o hispana? So, viene siendo que sus familias están involucrados o hacen servicio comunitario en la comunidad hispana o una forma que ellos nos puedan decir cómo ellos impactan nuestra comunidad. Kimberly, para que los estudiantes puedan aplicar para esta beca, ¿hay una fecha límite? Sí, sí tenemos una fecha límite. La fecha límite para aplicar es el 1 de diciembre a las 11.59 pm. ¿Y dónde los estudiantes pueden aplicar para esta beca? Los estudiantes pueden visitar nuestra página de web que es www.laf.org. Y luego es diagonal scholarship. Ok, ya lo saben amigos, es que si usted o usted como padre de familia quiere que sus hijos apliquen para esta beca, vayan a la website que está apareciendo en pantalla. ¿Hay algún número también donde puedan llamarles y pedir más información? Sí, claro, es el 303-446-0541. Esta beca es, bueno, me imagino que es un formulario que tienen que llenar online, ¿verdad? Sí. ¿Es durar mucho para llenarlos? ¿Hay pruebas que van a necesitar subir? Sí, es un formulario en línea. La aplicación dura aproximadamente 30 minutos para llenarla. Requerimos un ensayo y dos cartas de recomendaciones. Una de un profesor o un consejero o un principal que atestifique cómo están ellos académicamente. Y otra, que explique cómo son en su carácter y su liderazgo. También necesitamos una lista de actividades extracurriculares y el transcript de sus calificaciones, o ya sea su boleta de calificaciones que vienen todas sus calificaciones. Cuando ellos entran a llenar, a tratar de llenar este formulario, todos esos requisitos están ahí, ¿no? Sí. O sea, como ellos no se sienten listos para llenarlos inmediato, ellos pueden esperar y juntar todo lo que les piden y volver a hacerlo. Sí, lo que viene tomando más tiempo es el ensayo. Pero todo lo demás, si tienen ya el ensayo listo, dura aproximadamente nomás los 30 minutos. ¿Hay alguna edad límite para aplicar para esta beca? No, no tienen ninguna edad límite. Lo único que sí necesitan otros documentos financieros. Y ese viene de la FAFSA, se llama el Student Aid Report. Y si no tienen ese documento, todavía pueden aplicar. Nomás necesitamos la W-2 del 2018 de sus padres. Ok. Kimberly, aparte de proveer ayuda económica a los estudiantes, ¿qué otras cosas, en qué otros campos ayuda esta fundación? Nosotros ayudamos con la planificación universitaria. Somos también una guía de ayuda financiera, también una guía de inscripción, o ya cuando van a graduarse, la transición universitaria y planificación de carrera. Muy bien. Kimberly, ¿hay algún mensaje que te gustaría darle a los padres de familia o a los estudiantes? Sí. Yo les quiero decir que los recursos y servicios del EF se brindan en cualquier foro, ya sean comunitarios o citas personales, y que todos los servicios están gratis y son en español. Si tienen alguna pregunta para nosotros, por favor, conectemos. Nosotros estamos muy felices de ayudarles. Y también queremos decirles que nuestro equipo está totalmente capacitado para apoyar a sus hijos, ya sean que estén empezando el proceso universitario, o que estén ya en la universidad, o que a los estudiantes también, si les gustaría tener una sesión con ellos y con sus padres, también nosotros les podemos ayudar. Muchas gracias, Kimberly. Así que ya lo saben, amigos televidentes, si usted tiene su hijo y no sabe ni por dónde empezar, aquí está la organización LEAF para brindarles toda esta información. Recuerde que website y números van a aparecer en pantalla. Muchas gracias, Kimberly, por traernos esta importante información. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar sobre nuestros servicios. Si nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, ahí también tenemos mucha información. Y viene siendo arroba, L-A-E-F, colorado. Muchas gracias otra vez. Y gracias a ustedes por sintonizar Estrella Te Conecta. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.